En primer lugar es una alegría que volvamos a renovar el contrato de patrocito con la torta del Casano Porque la verdad es que es uno de los mejores productos que hay en Extremadura, si no es el mejor Esta semana ha sido una semana muy de trabajo de concienciación en cuanto a la defensa De trabajo táctico para corregir esos errores que nos están causando tantos problemas en los últimos partidos Esas anotaciones tan altas que estamos recibiendo Y todo ha ido focalizado un poquito en cómo nos han llegado esos puntos En cómo hemos perdido ese espíritu defensivo que teníamos En ciertos momentos, cómo nos hemos roto tácticamente Cómo no nos hemos encontrado cómodos en defensa Cómo hemos empezado a dudar en defensa Y todo ha ido realmente focalizado a mejorar este apartado de los juegos Que nos había dado tanto anteriormente Hay una cuestión que está clara, que el equipo juega mejor en ataque Que el equipo creo que ha subido sus prestaciones claramente en el apartado ofensivo Creo que los jugadores tienen unas sinergias mayores ahora en el juego Y tengo claro que todo pasa por buscar a ese Cáceres del principio de la temporada Sobre todo de los primeros 10 partidos y algunos al final Y este Cáceres que ahora tiene facilidad para anotar Yo creo que esa es la clave Este equipo ha tenido dos caras Una muy claramente defensiva En la cual se ha sentido siempre muy cómodo En ese juego de pelea, de brega Y con unos conceptos claros defensivos Y ahora se siente muy cómodo en el ataque Somos el mismo equipo Y esperamos encontrar esa llave y esa tecla Que haga que los dos apartados tan importantes Para conseguir cualquier objetivo Se junten Esta semana o este mes Nos enfrentamos a tres de las mejores plantillas de la competición Vamos a empezar con Melilla Que si Jack pensaba que tenía una gran plantilla Pues con el refuerzo de Belémene y Bullich Pues es realmente completísima Una plantilla muy física Una plantilla con jugadores determinantes Y con un jugador superlativo Que creo que nadie o casi nadie ha sido capaz de parar Que es Caleb Agada Nosotros no se lo hemos focalizado nunca en un jugador Pero sí que es verdad que Agada es ese jugador que se sale de lo normal Por su estilo de juego agresivo, directo Muy vertical al aro Muy difícil o prácticamente imposible de parar en campo abierto Bueno, sabemos que será un duro rival Pero la experiencia me dice que si hablo solo de un jugador Llegará Didas Cuevas, nos meterá 4 de 4 en triples Como hizo el año pasado Y nos impedirá poder afrontar el partido con garantías de ganar O hace dos años cuando Javi Marin nos mete una canasta Prácticamente ganadora en los últimos segundos Creo que es una plantilla hecha para ascender, claramente Que es un equipo que es muy difícil de batir Que ha perdido un partido en los últimos 8 Con jugadores contrastados como Matriulioni Con unos roles muy definidos con Harwich y con Sidibe Y Misters como tirador también absoluto Bueno, al final todos tenemos retos Y tenemos un reto muy bonito con el EVA De meternos ahí en la siguiente fase Y ahora el primer reto del primer equipo Es el viernes jugar contra una de las mejores plantillas Es un reto que creo que a los jugadores siempre les ha motivado Creo que los jugadores están muy concienciados De lo que se nos viene el viernes Y muy motivados para dar a nuestro público O demostrar a nuestro público Esa esencia de equipo luchador, sacrificado y guerrero que hemos sido Y espero que así sea Sí, nosotros tenemos una comunicación muy directa con todos ellos No nos limitamos simplemente a ver el postpartido Y señalarlos a todos con el dedo Y señalarlos a nosotros sobre lo que hemos hecho mal Los jugadores son conscientes Y cuando hablas con ellos son conscientes de los errores que se están cometiendo A veces el ser humano, el propio jugador, no encuentra los por qué Yo así se lo expresé y así lo he expresado el lunes especialmente en el postpartido Que creo que es una cuestión de confianza Creo que antes se confiaba más en la defensa Y creo que ahora se confía más en el ataque Al final, sin querer, lo que te gusta es atacar y meter puntos Que es lo bonito Entonces creo que ahora el equipo se ha desviado en esa línea Y creo que ellos son conscientes de que lo han hecho Que lo han hecho Y esta semana hemos trabajado mucho para que entiendan Que tenemos que buscar a esos dos cáceres Realmente somos los mismos jugadores Pero hemos tenido dos caras bien distintas en la primera vuelta Y estos tres partidos Claro que hay autocrítica Todos son jugadores que vienen aquí a mejorar Que vienen a progresar en su juego Otros contrastados Y todos sabemos que no estamos dando Ni el cuerpo técnico con la tecla exacta Para hacer la defensa adecuada en cada momento Y ni ellos saben que hemos hipotecado un poquito Nuestro juego al ataque Sí, son conscientes de ello El viernes encontraremos un equipo Que tiene una facilidad para notar increíble Y trataremos de que esos errores Que todos somos conscientes que estamos cometiendo De subsanarlos Herramientas pondremos para ello Y yo creo que los jugadores esta semana Se han sentido bien Se han sentido bien en la pista Se han sentido cómodos Se han sentido bien interpretando Lo que teníamos que hacer en defensa Y espero plasmarlo el viernes Yo tengo claro que si el viernes plasmamos Lo que hemos trabajado esta semana Tendremos opciones de ganar seguro No, yo creo que en las temporadas En las temporadas igual que el preparador físico Igual que Mario te diría aquí Hay picos de subida y de bajada física Este no es el caso No es un pico de bajada física En el juego hay subidas y bajadas En cuanto a confianza En cuanto a saber qué es lo que tienes que hacer Y nosotros estamos ahora en ese punto En el que el pico ha bajado en cuanto a la defensa Lo de Canoé es un toque de atención Yo creo que no Yo creo que toques de atención Hay en la liga todos los días Cada día hay un toque de atención O propio, o del de al lado O de Granada, en Marín Nosotros en Canoé Se refuerza Castelló Se refuerza Coruña Es que toques de atención Es cuando un equipo va a último Y ha ganado un partido Y se han jugado 25 Si pierdes contra ese equipo Claro que te da un toque de atención Es un toque de atención Oye, estamos ahí Pero aquí no es ningún toque de atención Porque nosotros tenemos que estar preparados Para todos los partidos Y perder en Canoé supone decir Chicos, tenemos que seguir trabajando Como estábamos haciéndolo Entiendes lo que te quiero decir Todos los partidos Creo que Canoé Es un equipo que ha metido muchos puntos Durante la liga Y nos enfrentamos dos equipos Que en la segunda vuelta Del tercer partido Jugaban a notar No defendimos Ellos metieron Estuvimos mal Yo cada vez que acabo una jornada Ya no nos sorprendemos De ningún resultado Ya te lo digo De ninguno Sí, no, Bime Yo creo que esta semana Él es un jugador muy de equipo Un jugador muy trabajador Para el equipo Ya por ejemplo Esta mañana He hablado con él Algunos aspectos Que él tiene que asumir Ciertas responsabilidades en ataque Que la tiene que tener Pero es un jugador muy de equipo Que ayuda mucho al equipo Yo creo que Para esta semana Tendrá Sus momentos importantes En la pista Y es un jugador Que todos los compañeros Quieren tener Porque saben Que te va a bloquear Saben que Te va a bloquear bien Que te va a pasar bien Que te va a rebotear Y luego ya está empezando A ganar confianza En ese tiro exterior Que él tiene Que es un buen tirador de tres Y está empezando A ganar confianza Es verdad que En diez días Lo que está intentando Es adaptarse al grupo Lógicamente Y lo está haciendo O sea Con la mayor de las intenciones Él Para que la gente Le tenga confianza Pero yo creo que Va aportando Va aportando ya Va empezando a versele Lo que él es Y bueno Creo que está en un proceso Que no va a tardar mucho Pero que creo que Ya poquito a poco Va teniendo más peso En el equipo Sí Después de ver otra semana El partido Y de sacar cortes Del postpartido Como solemos hacer Ese 15-0 Fue el que nos hizo perder El partido Claramente Porque luego Estuvimos en el partido Bueno Los generamos Grandes problemas Creo que Que por momentos Hicimos un grandísimo Baloncesto Pero ese 15-0 Nos lastró mucho Ese 15-0 Hace que cuando Nos ponemos a 5 puntos O 6 puntos Si no recuerdo mal Tomemos una mala decisión Porque ya vamos Forzados Porque hemos tenido Que remontar de atrás Y sí Pero bueno Contra esto Y contra cualquiera Pero sí El recuerdo del 15-0 está El recuerdo del 15-0 está Y espero que no Espero Y creo que no va a suceder Pues no No Tenemos a Tenemos a Arkin Que vamos a ver Cómo llega mañana No ha podido entrenar Esta semana Por un fuerte golpe Que se dio En Cano En la cadera Y claro Arkin es un jugador Muy voluminoso De gran peso Y una caída Como la que sufrió Pues la verdad Es que ha tenido Inflamado la cadera Casi toda la semana Pero Yo siempre Creo que puede llegar Creo que le estamos cuidando Lo hemos cuidado mucho Creo que puede llegar Y creo que Creo que nos va a ayudar Creo que nos va a ayudar Hemos sufrido un pequeño percance Ahí con Raco Esta mañana En la CERVICA Pero también creo que Que para mañana Está bien Bueno También Yo creo que si está Arkin Fenomenal Y si no está Arkin Está Jorge Y Jorge Y Jordi Y Paco Y Silvester Y Y confío a muerte En que En que ellos Puedan ayudarnos Pero Espero que Arkin Nos pueda ayudar mañana Y Y nada más Siendo de un equipo De victorias y derrotas Pero nunca de vencido Suena, suena El infierno verde y negro Si entrenas Da igual lo que haga el resto Y si algo queda claro En todo esto Es que Cáceres quiere Va a un testo Verde y negros Unidos Son Cáceres 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 En todo un equipo Donde hace millar H suena Cáceres 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 Cáceres